Hola a todos, iniciemos mi presentación mostrándoles la segunda indica de las vías de actividades. Podemos observar Valdez Cortés, Dina Marcela, que yo, más bien embargo, yo me tomé el atrevimiento de mostrarles, de mostrarles aquí el charnel de la universidad, Dina Marcela, Valdez Cortés. Bueno, ahora sí empezamos. Bueno, según el ejercicio 3, que es un ejercicio 3, que es un ejercicio 3, teoría de conjuntos, así como vemos acá. Según el ítem A, porque yo estoy desarrollando el ítem A en cada uno de los ejercicios, podemos observar el diagrama de B, Euler. Bueno, según esto, debemos definir los nombres y los puntos del diagrama de B. Estos de acá afuera son los estudiantes de S, D, T, I. O sea, los estudiantes de la escuela de Ciencia Básica, Cernología y Ingeniería. Los elementos de A son los estudiantes de cálculo integral, es decir, los elementos del conjunto B son los estudiantes de lógica matemática y conjunto 8 son los estudiantes de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Lo que podemos observar es que esto es un conjunto de diferencias. ¿Por qué? Porque esto de acá ha comprado un grande enderecho. Los estudiantes de, podemos decir que los estudiantes articulados en cálculo integral no están ni lógica matemática ni con álgebra, trigonometría y geometría analítica. Eso podemos deducir aquí observando el diagrama de B, Euler. Según la anotación entre conjuntos, se dice que determina la operación entre conjuntos representada del diagrama de B seleccionado. Podemos decir que A es igual a X, que es X estudiantes matriculados en cálculo integral, pertenecen a A y X no pertenece ni a B ni a C. Bueno, eso es todo lo que les podemos ver si está bien y si es positivo. Gracias. 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 Gracias.